Estamos con el dirigente de San Lázaro, Derek Baker López. Baker, consiguen su primera victoria en el día de hoy y ponen su récord en 1 y 3. Un partido batallado frente al Bameso. Háblanos de este encuentro. Sí, este juego, la primera mitad nosotros fuimos muy bien, pero en un momento nosotros fuimos acá y nosotros estamos haciendo eso mucho. La segunda y el tercero juego de nosotros, nosotros está arriba y tiene chance para ganar. No quiso, en medio tiempo yo fui a hablar de una cosa con ellos y ellos fui a poner la pila. Ese fue la defensa y la banco. La banco fue un buen trabajo y yo fui a cortar los minutos, un poco los minutos de Jack Michael, porque yo no quiero estar cansado y necesito a él para la final. Los últimos cinco minutos de él fui bueno y fui a subir los juegos cuando él entró. Y Omar Cordero está adentro también y fue un gran trabajo y las refuerzas también. ¿Qué ajustes consideras tú que deben de seguir haciendo para seguir avanzando en este torneo? Necesito trabajar más en la defensa y la ofensiva y el sistema. Yo necesito hacer el sistema. Cuando no tiene un fast break o un transición, yo necesito hacer el sistema. Viene y choca a la gente y sale a meter la bola. Hablabas de Jack Michael, que lo llevaste en ciertos momentos a la banca, pero vimos el equipo un poquito más rápido y la bola fluir más cuando él estaba en la banca. ¿Qué pasó en esos momentos que se veía un poquito más ágil el equipo? Tú dijiste eso y yo no. A veces, yo no es como un veterano. A veces tú necesitas ayudar a un chance de otros también, otros muchachos, porque nosotros no solamente hay cinco o seis jugadores. Y nosotros un poquito más rápido cuando Jack está en la banca, pero ese no saca nada de Jack. Yo necesito a Jack porque Jack jala 12, 15 rebotes cada juego y 10, 12 puntos, un poco más. Y hoy fue un día de un poco de experimento conmigo, con el equipo, para poner Jack en la banca, para poder descansar. Pero nosotros un poco más rápido sin él, pero nosotros necesito a él. Él es una gran parte de ese equipo.